Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al canal Búscalo en YouTube. En el caso de esta vez, estoy con mi camioneta que la llevé al lavadero y con la fuerza de la flecha de la hidrolavadora me despegaron el plástico que cubre el farito este del guiño. Sería como ese. Está sano, me ofrecieron en el lavadero pegarlo, pero me dijeron que lo iban a pegar con poxirrán. Esto no se pega con poxirrán para mí. Así que dije, no, déjalo, lo pego yo en casa. Así que voy a intentar pegarlo con poxipol y mientras endurece el pegamento lo voy a sostener con unas cintas. Tal vez a alguno le pasó algo similar y esto le sirva de ayuda. No olviden suscribirse al canal, apoyarme con un like y dejar sus comentarios. Ahora vamos a ver el poxipol que voy a usar. Me parece el más indicado. Este que es poxipol transparente. O pueden usar tal vez si tienen silicona. Otra opción sería la pistolita con los cartuchos de silicona. El tema de la pistolita es que vos cuando terminás de dar la vuelta ya se te secó y se te endureció donde empezaste a poner el pegamento. Entonces no estaría sirviendo para esto. Una técnica que yo descubrí y empecé a usar con el pegamento de la pistolita es poner el pegamento en lo que vas a pegar, pero en los casos que es mucho y se te endurece, se te enfría el pegamento lo pones, no importa que se enfríe. Después si tenés una pistola de calor le das donde está el pegamento se vuelve a ablandar y ahí lo podés colocar. Pero en este caso como es plástico no quiero aplicarle calor porque con la pistola de calor puedo llegar a deformar el plástico este. Pero les dejo ese tip que me ha funcionado muchas veces para usar ese tipo de pegamento. Bueno, voy a preparar el poxipol le voy a poner en toda la zona donde veo que he llevado pegamento y después lo vamos a presentar y sostener con una cinta. Siempre me pasa que se queda pegada una de las tapitas y aplicamos los dientes. Estamos complicados. No estaría saliendo. No estaría saliendo la tapa. Allá aflojó. Eso es porque seguramente de esta otra parte algo quedó ahí, se mezcló y se endureció. Creo que con eso es suficiente. Vamos a poner la misma cantidad de la otra parte. Todos conocemos este pegamento para el que no lo conoce para el que no lo conoce se aplica mitad de cada uno de los dos pomitos y luego se mezcla que trata de que no toque la otra parte porque si no se endurece después como me pasó a mí allá. Lo usamos bien mezclamos y le voy a tratar de poner todo en el borde lo más prolijo que pueda no sé si me quedé corto con la cantidad pero tenemos un tiempito hasta que que endurezca completamente por si tengo que preparar más. Demora un par de minutos en endurecer completamente. mezclamos bien hasta que quede homogéneo y ahora vamos a ver cómo lo aplicamos. No quiero poner de más pero tampoco me quiero quedar corto porque después se termina metiendo agua dentro del faro se ensucia y perdemos la luz todos nos quedan sellados el agua adentro del farito que vamos a tratar de poner la cantidad necesaria para que esto no nos pase me parece que me quede corto efectivamente me quede cortísimo lo voy a tener que preparar más creo que me voy a gastar todo el pomito bueno ya estaba utilizado así que vamos por todo lo voy a hacer Gracias. Después el pegamento que nos va a dejar la cinta lo sacamos con un algodoncito con alcohol. Pero no quiero correr riesgo de que se me vaya a desplegar. Ahora le voy a sacar la cinta. Esto con un día, de un día para el otro, dos días es suficiente. Yo la verdad es que hace una semana que está eso con la cinta. Ustedes no lo hagan, sino que yo me olvidé. Pero bueno, ahora me voy a ocupar de sacarlo y ver si quedó bien. Si les quedan pegotes de la cinta, eso con un algodoncito de alcohol, lo pueden sacar. Porque después se les va a empezar a pegar la mugre y les va a quedar todo manchado, negro, negro. La cinta es para mantenerlo en su lugar mientras el pegamento endurece. Si no se va a mover o se va a caer. Yo lo veo bastante bien. Esto no se va a mover por nada del mundo. Ahora le voy a sacar los pegotes, la mugre. Y creo que ya estaría. Así quedó pegado. Ya salir no se va a salir. Con esto ya doy por finalizado esta tarea. Espero a alguno les sirva la idea. Si les pasó esto, si no les pasó, por si les llega a pasar. Pero con ese pegamento creo que es lo ideal. No olviden suscribirse al canal, apoyarme con un like. Y nos vemos en el próximo proyecto.